Hola, 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 espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre la saga de Cell en Dragon Ball Z y sinceramente chicos, que para mi opinión personal es una de las sagas más bonitas ¡Suscríbete al canal! Hola, 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 espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre la saga de Cell en Dragon Ball Z y sinceramente chicos, que para mi opinión personal es una de las sagas más bonitas incluso mejor que la de Freezer, para mi opinión personal es mucho mejor. Ahora, en TikTok me encontré unos clips de una chica que hace video reacciones en Twitch me la encontré y sinceramente que la comencé a ver sus video reacciones por TikTok Sí, porque todo lo que yo hablo casi aquí en el canal lo saco de TikTok. Ahora, lo comencé a ver desde la saga de Freezer pero la saga de Freezer terminó y comenzó la saga de Cell y me di cuenta que la saga de Cell es mucho mejor que la de Freezer sinceramente que sí, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la de Freezer ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, ¿sí o no? Hasta yo sé lo que va a pasar, incluida la saga de Freezer y la saga de Cell Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esta saga de Cell te cuentan algo mucho más entretenido ¿Por qué? Porque sinceramente que Cell es un personaje que debería tener una serie aparte tipo los pingüenos de Madagascar Para mi opinión personal debería tenerlo, ¿por qué? Porque sinceramente que es un personaje que cuando recién aparece dices, ¡au! ¡Mmm! ¡Villano más! Pero, mientras más y más y más y más y más se desarrolla el personaje en esta saga sinceramente que es una saga que te dice este personaje como que le da un toque más bonito a Dragon Ball Z pero sí, habrá mucha gente que dirá pero sí, es lo mismo para mi opinión personal no ¿Por qué? Porque sinceramente que cada personaje ha sido tomado en cuenta desde que aparece hasta que termina o sea, no se han centrado tanto en el personaje principal que es Goku en esta saga, mejor dicho porque en la saga de Freezer sí, estuvo muy presente Goku estuvo demasiado o estuvo muy presente Goku pero en la saga de Cell ya no tanto ya estuvo más, este... Vegeta y Trunks y sinceramente que es algo muy entretenido y en mi opinión personal que sí pero bueno, este... por favor, suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video YouTube les notifique ya si ustedes puedan ver mi video en tiempo real pero bueno, guerreros, este... también por ejemplo sinceramente que los japoneses son muy buenos para hacer este tipo de cosas el anime en sí para mi opinión personal es uno de los animes más bonitos y los japoneses tienen un talento único para hacer estas cosas pero bueno este video fue editado con la aplicación de edición de video CapCut una aplicación increíblemente muy buena y de verdad guerreros que la recomiendo pero bueno yo soy Roberto Jonathan y nos vemos en el siguiente video adiós